Oración según la actitud del hablante. Según la actitud del hablante tenemos Oraciones enunciativas Que afirma o niega Hechos o ideas. Hoy hace frío. Hoy no hace frío o negativa. Interrogativa Esto es súper complicado. Esto no lo entiende nadie. Pienso una pregunta. ¿Qué hora es? Interrogativa. Exclamativa. Transmiten emociones o afectos. Y pone vive en la casa de al lado. ¡Oh! ¡Gol! ¡Cuánto te quiero! ¡Gol! 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 Directa e indirecta y luego total o parcial. La interrogativa también es total o parcial. Es total cuando la respuesta es sí o no. Por ejemplo ¿Te gusta el whisky? Sí o no Parcial ¿Cómo te llamas? Una respuesta más larga ¿Cómo te llamas? Sí No, que te he preguntado cómo te llamas Que me llamo Sí Joaquín, aquí ¿Cómo se reconoce una oración exclamativa? Pues yo puedo decir Hola O puedo decir ¡Hola! Exclamativa Pon la entonación ¡Hola! Entonación hacia arriba ¡Hola! Cambio de orden Porque cambia el orden Me gusta Esa tía ¿Qué me gusta esa tía? ¿Cómo me gusta esa tía? Le meto palabras ahí Omisión del verbo ¡Gol! No me voy a alegrar y decir ¡España ha metido un gol! No, yo digo ¡Gol! Y ya está Si no, es que pierde toda la emoción ¡Gol! ¡Gol! Aquí pone Sobre la imperativa ¿Cómo se forma? Pongo en el verbo un imperativo Pero también puedo usar Otras formas de De mandar Por ejemplo Debes estudiar Tienes que cambiarte los calcetines Que tus pies huelen a perros muertos Hay que estudiar en casa Como otra forma de obligar Voy a decir algo que es obligatorio La duda La duda La duda Puede que llueva A lo mejor llueve Etcétera Bueno Otra cosita más Libro de inglés Que es un pedazo de los calcetines Y que es un pedazo que la gente Y que es muy importante Que es un pedazo de los calcetines